Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos ayudó a Ucrania a abatir a una decena de generales rusos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania inteligencia que le ha permitido arremeter y eliminar a generales del ejército de Rusia que participan en la invasión decretada por Putin. Según ha asegurado fuentes del Pentágono, la facilitación de la inteligencia al ejército ucraniano ha permitido la localización e ejecución de muchos de las arremetidas que han conseguido acabar con altos mandos militares. El desempeño de Ucrania frente a una potencia militar mucho mayor que trató de tomar las principales ciudades del país en pocos días ha sorprendido al mundo. Su ejército no solo ha repelido la arremetida en ciudades como Kyub, su capital, Kharkov, segunda mayor ciudad o Mykolaiv, o ha resistido de manera heroica el asedio durante semanas en otras como Mariupol. Ahora también ha forzado la retirada rusa del frente del norte y ha obligado a Moscú a concentrar sus esfuerzos en el este, en las regiones con presencia separatista del Donbass y en el sur del país. Pero uno de los logros que también ha sorprendido a los analistas militares es su capacidad de arremeter y eliminar generales rusos, según la información de Ucrania, 12 generales del ejército de Rusia han caído en combates en arremetidas específicas. Las fuentes que hablaron con el diario neoyorquino no quisieron especificar cuántos generales rusos han caído por la información prestada por el Pentágono. Pero sí detallaron que su labor se ha centrado en proporcionar la localización de los centros de comandancia móviles de porrusos en el frente. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Atayondra Sov difundieron este video que muestra intensos bombardeos ahí en la planta cirúrgica de Azovstal. Desde el Kremlin han negado estar atacando actualmente esa planta y de hecho habían prometido la apertura de un corredor humanitario, otro corredor humanitario ahí en esta asediada ciudad de Mariupol que duraría tres días para permitir la salida de los civiles que aún están atrapados en su interior. Las fuerzas ucranianas han denunciado que no se ha cumplido este alto al fuego prometido por el ejército ruso y desde Kiev han solicitado a la comunidad internacional el envío de más armamentos para poder combatir a los rusos. Y un claro ejemplo y muestra de que no se está respetando ese alto al fuego son estas imágenes. Mientras tanto en la zona de Donetsk la policía ha publicado este registro que muestra un ataque a otra planta, otra planta siderúrgica ahora en la ciudad de Abdipka. Allí murieron 10 trabajadores que estaban en una parada de buses con destino a su casa. Una secuencia que daba cuenta de explosiones, personas corriendo, buscando refugio, mientras escuchaban una serie de explosiones. Y en una maniobra que puede ser vista como una nueva provocación a Occidente, Rusia ha asegurado que sus fuerzas ensayaron una simulación de lanzamiento de misiles con capacidad nuclear en Kaliningrado. También en las últimas horas se reveló que Estados Unidos facilitó información en tiempo real a Kiev para abatir a los generales rusos. Han muerto varios generales rusos desde el comienzo de la ofensiva. De acuerdo a los reportes entregados por el medio The New York Times, las fuerzas ucranianas entonces recibían estos datos en campo de batalla en este tiempo real que permitían identificar a los altos mandos de las tropas del Kremlin y ser abatidos, la mayoría por francotiradores. Y en el Ministerio de Defensa de Rusia ellos entregaron este registro, son imágenes del ensayo del desfile naval que se va a realizar el próximo 9 de mayo por el Día de la Victoria. Una conmemoración de cuando la Unión Soviética gana sobre Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Personal militar, vehículos militares incluidos tanques, vemos, hasta lanzamisiles desfilaron anoche por la Plaza Roja en Moscú. El presidente Vladimir Putin va a supervisar, y no solo eso, sino pronunciar un discurso ese día. Cientos de personas con antorchas encendidas se reunieron ahora en la plaza central de Copenhague para poder escuchar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien se dirigió a ellos a través de un enlace de video, un evento que se llamó Una Luz en la Oscuridad. Fue organizado por dos periódicos locales para mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano. Y antes de presentar al mandatario habló la primera ministra danesa y dijo la guerra ha regresado a Europa, es brutal, es inhumana y es horrible. Imagínense que nuestra generación una vez más tiene que enfrentarse a ella. Luego habló Zelensky y dijo a la multitud que estaba agradecido por este apoyo de Dinamarca. Y en los Estados Unidos, crucemos el Atlántico, un pequeño grupo de manifestantes se reunió frente a la Bolsa de Valores de Nueva York para instar a las empresas norteamericanas a salir de Rusia. Los manifestantes portaban no solo calcamonías con los colores propios de Ucrania, sino también banderas y pancartas que decían dejen de financiar la guerra de Putin, boicoteen los negocios rusos, salven a los niños. También cubrieron la estatua de la niña intrépida, tan icónica que mira hacia la Bolsa de Valores de Nueva York con una bandera ucraniana. El principal comandante militar del ejército ruso, Valery Gerasimov, sufrió una herida de metralla mientras dirigía la invasión en el este de Ucrania, donde fue enviado personalmente por Vladimir Putin. Esto podría significar un cambio clave para el Kremlin, ya que Gerasimov forma parte de un reducido grupo de confianza denominado Silovik, que se ha transformado en el círculo de hierro del presidente ruso. ¿Quiénes conforman este grupo y por qué Putin confía tanto en ellos? El término Silovik significa hombres de fuerza y se refiere a políticos, altos funcionarios y oligarcas dedicados a la seguridad pública y militar de Rusia. Son precisamente estos hombres los que dirigen actualmente la invasión a Ucrania. Dos de ellos incluso tienen acceso al botón nuclear, junto al mismo Putin. En primer lugar, Valery Gerasimov, el jefe de Estado mayor, maneja los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares rusos y solo requiere de la autorización del presidente para dar la orden. Es uno de los estrategas de mayor confianza para Putin. Fue héroe de la guerra de Chechenia en 1999, de la guerra de Crimea en 2014 y en la lucha que llevó Rusia contra el Estado Islámico. Además, es el creador de la doctrina Gerasimov, que sugiere un tipo de guerra híbrida y es la que se aplica actualmente en la guerra con Ucrania, según expertos. En su rol más reciente, el mismo presidente ruso lo envió al Donbass para liderar la invasión, pero resultó gravemente herido en las piernas y cadera, aunque fuera de riesgo vital. Junto a Putin y Gerasimov, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, es la tercera persona que tiene acceso al botón nuclear. A sus 66 años, es uno de los hombres de máxima confianza para Vladimir Putin y es con quien pasa mayor tiempo en actividades ajenas a las oficiales. Ambos son los únicos que se han logrado mantener en primera línea luego de la caída de la Unión Soviética. Shoigu no tiene formación militar auténtica, ya que proviene de la gestión de emergencias y desastres naturales. Sin embargo, jugó un rol clave en la anexión de Crimea y en la alianza del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Por otro lado, se encuentra la cabeza del espionaje ruso, Sergei Narishkin. Es el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior e íntimo amigo de Vladimir Putin hace más de 40 años. A pesar de esto, el mandatario dejó de lado la amistad el pasado 23 de febrero en una tensa reunión del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Ve предлагаете начать приговорный процесс? Нет, я... ¿Y le preeniría y le preeniría y le preeniría y le preeniría? Sí, a ya... ...y le preeniría, 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 preeniría. ¿Qué es lo que le preeniriezan? ¿Qué es lo que le dices esto? ¿Te acuerdas? Pues ENTREIER GUARRARÍ оч té helpl vardı. Si es lo que le dices es laización de la ONG, sí que te acuerdas de una違ía y el presentador o la alcance de una ley queologia que lleva a la ley donde las universidad central. Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.